Hola, ¿cómo están? Otro día más de radio. Nosotros trabajamos en la radio y en el género, ¿no es cierto? Yo lo puedo hacer, el ATM, para el género, porque es nuevo. Los paréntesis. Ahí está. Mira, Teresa, aquí grabamos nosotros. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hola, Bubú! ¡Volvió! ¡Volvió! ¡Volvió el ose Yogi! ¡Hola, Bubú! Oye, no me acuerdo cómo hablar. ¿Ah, sí? ¡Hola, Bubú! Pero, ¿qué nos vamos a hablar? Hanna Barbera, el ose Yogi. Oye. Oye, o sea, un gorrito y que se robaba las cestas de comida en el parque de Yellowstone. Sí, pues, el ose Yogi, Bubú. Su amigo. ¿Y cómo se llama el guardapark? El guardapark, no recuerdo. ¿Smith? ¿Quién era el nombre? Sí, el señor Smith, parece. No me acuerdo. O el omatute, el oficial matute. No, porque ese era el don gato, Bubú. El don gato, sí. Y el señor Rajuela. Ese era. El jefe de... Guardaos que es Smith. Guardaos que es Smith. Guardaos que es Smith y el hombre era el jefe de Pedro Picapiedra. Ah, verdad. El señor Rajuela. Ah, verdad. Como aquí sería, con todo respeto, nuestro don Ricardo. Nuestro don Ricardo. Que nosotros no lo tenemos porque no nos nace decirle ningún nombre que no sea el de él. Don Ricardo. Don Ricardo, sí. Mucha gente me ha preguntado, nadie, ¿cómo es don Ricardo? Maravilloso. Tienes que responder tú. Ah, ya. Maravilloso en todo sentido, obviamente, sin cosificarlo, no va a hablar de él. No, no. Como ser. Es que uno se puede imaginar muchas cosas. Como un ser lumínico, como ser de luz, maravilloso. Muy bien. Eso tenés que decir. Ah, ya. Nuestro jefe, jefe, jefe. Es como la luz divina. Sí, el jefe. Claro. Sin ser y respetuosa, sí, maestra. No, no. Maestra, usted está en las Grandes Ligas. Con cuidado. Usted ya está en las Grandes Ligas. Con cuidado. Y ahora está en las Grandes Ligas. No, no. No. Llegando a las Grandes Ligas. Oye, esta noticia es para alegrarnos el corazón. Bueno, en un año que vaya que necesitamos de estas noticias. En Pongámonos Serios, Noticias para Hacerte Feliz. Adorno Inesperado. ¿Cómo? Familia australiana encuentra una peculiar sorpresa en su árbol de Navidad. Canguro. Los Smart Comics. Los Smart Comics son una familia australiana que, como todos los años, sacaron su árbol de Navidad para decorarlo en estas fechas. No. DJ Rabotril, una música navideña muy suave. Vamos. Renos, Santa Claus, el reno Moritz, el reno Moritz. Sonido de audio, música. Bueno, está esta familia australiana con su arbolito de Navidad y lo sacaron para decorarlo. Claro. Como es tradición en esta parte del mundo. Lo que no esperaban es que esta vez tendrían un inesperado visitante. Música de terror, por favor. ¿Un Wallaby? Música de terror, por favor. Hoy hay unos bichos gigantes en Australia. Yo tengo... Yo no quiero ir a Australia, bueno, a dónde y todo, pero que por ahí dijeron que los pasajes a Australia valían 480 mil pesos y que ahora van a subir con la crisis. Ok. No sé de dónde irán esos pasajes. Y son cuarentena. Hay que hacer cuarentena también cuando llegues. Sí, también. No, pero no voy a ir. Muchas gracias. Bueno, los Smart Comics encontraron en su árbol de Navidad... Un koala. Un koala bonito. ¿Tú pensabas una araña? No, un koala real. Yo dije qué. ¡Qué clase! Un koala de fiesta. ¡Qué clase! ¡Qué clase de buena noticia era esta! Un koala que posó en una de las ramas del arbolito. Y sabía que entraba ahí. Esto pasó el miércoles. El joven de la familia, el Tayla, el adolescente de solo 16 años, fue la última en abandonar la casa de la familia en Commonwealth Valley. Se aseguró de que el perro estuviera afuera y que había cerrado bien las puertas y apagado las luces. Cuando la familia regresó por la tarde, se dieron cuenta que algo había cambiado. El perro se fue directo al árbol de Navidad y empezó a oler el árbol buscando, buscando algo. Y de una forma que nuestra madre consideró que era extraña, explicó al periódico local. ¡La cara de sorpresa! Entonces, cuando se dieron cuenta que en una de las ramas del pinito navideño, no estaba el viejito Coascuero ni sus dueños, sino que había un koala vivo, grandote. Estaba enredado con las luces. ¡Oh! Era un árbol falso. Sí. De estos que se arman. Era tan falso que era de color blanco, medio dorado. ¿Has visto eso? ¡Oh! Esos árboles así. Yo personal no me gustan. Cuando chicas me gustan, los amaban. Lo único que quería era un árbol blanco. A mí no me molestan, fíjate. Pero ahí era blanco con dorado. Bueno, este era así. Un árbol, y era viejo además. Estaba de la Navidad del año 1983. ¿Quién no ha guardado los árboles? Y sin embargo, el koala estaba intentando comerse la hoja. ¡Oh! Entre tierno y también a lo mejor el koalita no tenía ningún arbolito donde comer. Sí, vi cómo masticaba un poco, pero se detenía cuando vio que en vez de echarse una hojada de eucaliptus, estaba echando un alú, un alú a la boca. La madre pensó que era una broma de sus hijos y que era un animal de mentira. Entonces yo le digo, ¡saca esta payasa para allá! Y se da cuenta que era un koala verdadero. Y los koalas tienen garras grandes. Sí. Pero son mansitos. Lo que pasa es que los koalas son muy flojos. Porque están siempre sedados. Porque tupando esa hoja, es como si estuvieran como volados. Y son muy perezosos. Sí, yo lo leí. Lo leí, lo leí, lo leí. Y me sentí identificado. Había habido koalas antes en nuestros árboles por fuera, pero nunca que se metieran a la casa. Seguramente trepó cuando las puertas estaban abiertas. Habrá estado dentro de unas tres horas, comentó la madre. No era una broma, simplemente una curiosidad. ¿Le habrán puesto nombre? No. Llamaron a la perrera municipal. No, llamaron al SACO. El equipo de rescate australiano, allá tú sabes que están súper preparados. Sí, porque es normal, es como acá, no sé, como una polilla, no sé. Claro, hay un koala, otro más. Claro, como la ardía en otros lugares, es lo mismo. Bueno, llegó el equipo de rescate, llegaron siete australianos, metro noventa y cinco, bronceados, prigueños, eran surfistas y amaban a los animales. Cada uno con un porcentaje de grasa muy bajo. Todos definidos, todos definidos. Ninguna la inglesa que uno le pudiera entender. No, ya, no, había, eran cinco. Uno rubio, otro trigueño. ¿Y por qué sabía tanto detalle esta noticia? Sí, uno moreno y uno oriental. ¿Dónde había tanto detalle? Eran como los BTS, eran como los backstage, eran como Five. ¿Te acuerdas del grupo Five? ¿Dónde le diste el detalle de esta noticia? Finalmente, el equipo de rescate fue hasta el domicilio, le bailaron a la señora. Llegaron del estilo de duende. ¿El equipo de rescate eran como strippers? Yo creo que se equivocaron de equipo de rescate. Y ayudaron al cabala a salir de ahí y lo llevaron de vuelta a los bosques australianos, donde está feliz. Y comiendo jita verdadera. No, guirnalda. No, ya tanté la luz eléctrica. De plástico. No, pues no, como corresponde. Buenas risas, que nos puso felices. Sí. Vamos con algo que me gusta de los miércoles. ¿Se tinta? Anime, rarezas y una mirada a los rincones desconocidos de internet. En el Pongámonos Serios, escuchas. Escuchas. Pongámonos Freak. Pongámonos Freak. Pongámonos Freak. Ya está con nosotros Javier Sandoval. Grítanos el chileno. Pongámonos Freak. ¿Cómo están, chicos? Bienito. Muy bien. ¿Qué son los opening? Opening básicamente es la canción que da el vamos a no solamente el anime, sino que también a las películas, a las series. Como en los Venegas sería... Iba a decir lo mismo. Me lo quitaste, te lo juro, me lo quitaste. Aquí nadie se quita nada. Nada. Ay. Somos tan individualistas. Una semana practicando eso para que no seas individualista. Se le perdieron las cartas. Es un buen opening también, musicalmente. Es un pop muy atractivo. No me gustaba Sakura las cartas. A Roberto tampoco veo. Siento que era una mezcla entre Digimon y Pokémon y Sailor Moon. Siento yo. Sakura es muy buen anime, recomendado totalmente. Al igual que ya lo mencionábamos anteriormente, Slam Dunk. Sí, bueno, histórico. Yo me quedo con ese, fíjate. Sí, es que el solo de guitarra que tiene al comienzo es realmente bueno. Es de mis karaoke. Me preocupa que tanto Roberto como el tipo Freak no se llevan tan bien. Me he dado cuenta de eso. ¿Tú dices? No, mira. En los equipos siempre hay opiniones dispares, pero lo que importa es que haya un debate sano. Si usted quiere ver la pelea entre Roberto y Javier puede ver el documental. ¿Qué le pone arcada? Puede ver el documental. Marca más de Sakura. ¡Pero Javier! ¿Se escuchó eso? Sí, no sea así. ¡Pero Javier! Javier, 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 la editora de esta radio va a llegar. ¿Te va a retar? Loco, no la llamé. No te conviene, no. Viene la editora, después viene la directora, no. Oye, muy interesantes los openings de hoy. ¿Con cuál te quedas así como el mejor opening a tu juicio? El que nos dijiste para mí es el de Attack on Titan, pero creo yo que el más conocido o el que más todos podemos cantar a todo corazón es de Digimon 1. Sorry, sorry. ¡Cámoslo! ¿No coincides? Roberto, tampoco coincide. Ya me quedé yo solo contigo. ¿Y por qué me tienen un... No, esta no. ¿Está enojado el pulpito? ¿Está enojado? Oye, yo vengo a mostrar mi arte. Mi trabajo. A ver, ¿este? Muchas gracias. Hasta el próximo miércoles. Hoy día, polémica en el bar con el Chico Freak. Después de esto, dudo que yo re... Bueno. ¡Ah, ya bien! Chico Freak, quédate. Nada. Quédate, Chico Freak. Y nosotros, acá que estamos empezando a prepararnos para la fase 2, para retroceder a la fase 2, nos despedimos saludando a la enorme audiencia que tenemos a lo largo de todo el país. Saludar a la Serena, Coquimbo. Nos estás escuchando en la 105.7. Ya, chiquillos, cuídense. Que estén súper bien. Gracias, Roberto. Gracias, Gonzalo. Gracias, Danilo. Por supuesto. Gracias, Javier. Gracias, Travieso. Y acuérdense, Navidad, Campaña Navidad en los 40.cl para que traigan su regalito. Muchas gracias, Queen. Hasta mañana, maestra. De mañana. Chao. Tan, 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 tan. Elige un buen servicio.